Bueno, diría que, para empezar, estoy enormemente agradecida de lo que estamos viviendo hoy aquí. Estoy enormemente agradecida de poder demostrar a quienes quieran ver, quieran escuchar, que el movimiento de las supervivientes no solo que va aumentando, sino que tiene muchísimo poderío y podemos, no sé, enseñarle a una sociedad entera que ya no se puede mirar hacia otro lado. Como rumana, que soy, pues llevo 20 años viviendo aquí, casi más de media vida, pero como mujer rumana que ha sido explotada sexualmente en este país, he compartido en estos más de 40 postículos habitación donde dormíamos aguinadas, en esos mismos espacios donde se estructuraba sexualmente, con mujeres de, no de todos los países, sino del sur global. Nunca me he encontrado con una lengua, con una suica, con mucha, es decir, el norte de Europa está bien asegurado, ¿no? Y desde luego, me duele profundamente pensar en mi país, en Rumanía, aunque no haga activismo ahí, sé que al ojero aquí, mullir directamente en la realidad de las mujeres de Rumanía, porque son las mujeres rumanas las que representan un 60% de las mujeres sexualmente en la grupalita. No sé si alguna vez habéis pensado cómo sonaría eso, es decir, un 60% de las mujeres explotadas sexualmente en la grupalita son de origen español, pero desde luego están arrasando con las mujeres que más de nuestras mujeres necesitan de, no sé, de tratar a las personas como lo que son y no como objetos, no como mercancías en esta multinacional criminal. Por lo tanto, como es una multinacional criminal, un negocio criminal, aquí estamos de distintas partes del mundo. Al contrario de lo que nos dicen, me alegra muchísimo que hay en el presentación que lo vacilada también, porque nos lo venden como lo más en cuanto a derechos por las llamadas trabajadoras del sexo. El sexo no es un producto, no se puede meter y cortar. Desde luego las mujeres tenemos derecho a vivir nuestra sexualidad en libertad y poniéndole en el presentación de las mujeres en libertad y poniéndole a las mujeres en libertad. Gracias. Gracias.